Buscando elevar los hábitos nutricionales en la sociedad en general, la Facultad de Nutrición y el Gobierno de Banderilla, a través del DIF Municipal, realizan talleres diversos en los Centros de Desarrollo Comunitario y la Casa del Abuelo, donde estudiantes de la universidad, a través de brigadas o módulos, realizan estos talleres. Últimamente están realizando uno con suero de leche. De esta manera, y para mejorar la ingesta nutricional de la población y poniendo especial atención a los adultos mayores y la infancia, este inicio de semana correspondió a la producción de yogur, enseñando desde la pasteurización de la leche hasta la fermentación, explica la maestra de la facultad, Claudia Caballero. Diseñan programas para ayudar a la comunidad a empoderarlas con el toque que sean trascendentes y que sean factibles para la comunidad. Esto conmira a que la comunidad pueda utilizarlo posteriormente para nutrir a su familia e incluso para posibilidades de venta. El sentido social que tiene este programa atiende, por un lado, el impacto académico de la experiencia social de los estudiantes, ya que se puede medir y evaluar el aprovechamiento de los talleristas y, por otro lado, elevar la ingesta nutricional de los pobladores, pues se busca permear de esta manera y replicar a través de los talleres con acciones de difusión vecinal, siempre apoyados por el DIF Municipal. Luis Antonio Luna Ortega, RTV. Más noticias. Gracias.